Bueno, algo que no hayamos hablado en la bombonera, supongo que obviamente revisó el partido, algo que pueda agregar a lo que fue la rueda de prensa el otro día. No, eso que visualicé lo corroboro, un partido de personalidad de parte de nuestros jugadores y desde lo futbolístico, si bien fue un partido de no profundidad para ambos equipos, nosotros no la tuvimos como solemos tenerla, un poco que es lo que pretendemos revalorizar en el partido. Con la elección ya confirmada de Cachabue, preguntarte qué diferencias o similitudes tiene con Villarroel, quien pareciera ser el reemplazante natural. No lo tengo decidido todavía, así que es algo que evaluaremos. Tenemos tres opciones, perdón. Moreno y, me está faltando uno. Se me está apurando. Y Castro, que es un chico que lo vemos muy bien. Pero bueno, con los jugadores jóvenes también tratamos de, al cual involucro a Cachabue como jugador joven, ¿no? Tratamos de ser criteriosos, de aprovechar la oportunidad ideal para introducirlos, pero también de ser mesurados. Hoy en día se vive la juventud, o la juventud vive con mucho apresuramiento, ni que hablar en el fútbol. Y creo que es la parte docente que todo técnico tenemos que tener, como para que más allá de las presiones que ellos mismos sientan, por necesidades, por ambiciones de quienes tienen al lado, por exageraciones, por no esperar el momento oportuno. ¿Sabe la cantidad de chicos que se han perdido por no esperar el momento oportuno, mal guiados y mal asesorados? Entonces, es lo que nos toca a nosotros, tratamos de tener la prudencia necesaria y si se puede, la certeza necesaria para cuándo involucrarnos y que vayan teniendo sus pasos progresivos hasta afincarse definitivamente. Frank, buen día. Buen día. Te consulto si dentro de la evaluación hay alguna posibilidad de que Fernández esté tirado hacia un costado y no tanto como 5 de contención. Pero eso lo hicimos en el partido contra Boca cambiando el sistema, donde pusimos de doble medio centro a Fernández Villarruel. Sacamos un volante. Es cambio de esquema, ¿no? Exactamente. Y se introdujo un delantero más, pasando Maxi a zona de volante, pero bien ofensiva atrás del delantero centro. Son opciones que entrenamos, opciones que tenemos en mente y que si la tenemos que hacer como en el partido pasado, la volveremos a hacer. Te consulto si no hay demasiadas diferencias entre los tipos de jugadores que desde Villarruel a Castro. Si tal vez no, van para distintos lados por momentos. No entiendo. Los tipos de jugadores, ¿cómo son? Sí, son distintos. Villarruel es un jugador que nos brinda opciones de jugar de medio centro solo, como lo hace Julián en este momento. Doble medio centro si optamos como por eso cuando ingresó en Saurralde el otro día contra Boca. Y de interior también. Él ha jugado en otros equipos como interior, derecho, izquierdo, indistintamente. A lo mejor sin tener la verticalidad de otros, pero sí en un acompañamiento colectivo muy importante porque es muy dúctil con la pelota y tiene buena distribución. Castro creo que es un jugador que puede jugar de interior, derecho, izquierdo, pero más ofensivo, más llegando a área de enfrente, más con remate de gol o situaciones de gol. Pero, digamos que, para dar un ejemplo, no sé si es válido, pero sí como para plantear lo que pienso es que uno es un poco hasta tres cuartos con penetraciones ofensivas, pero más hasta tres cuartos y el otro es más de tres cuartos a área de enfrente, ¿no? Hablo de Castro. Frank, buen día. Buen día. Bueno, quería preguntarle primero por el partido del viernes, qué análisis pudo hacer del rival, y bueno, dentro de ese análisis, cómo va a pensar que puede ser el partido. Y después usted dijo, bueno, Villarroel y Castro. Rivero no entra dentro de esa consideración pensando en que tiene prácticamente las mismas características de Cachabuel. Sí, pero va a jugar en reserva. Entra dentro de la consideración, a lo mejor no es opción por este partido. En relación al partido que viene, difícil, como todos. No hay término medio en eso. Un rival que está cambiando de pronto una forma de jugar que tenía con el otro técnico. Ahora sabemos cómo para o hace jugar a sus equipos Falcioni. No sé bajo qué idea o qué objetivos vendrán aquí, pero seguramente será de sumatoria. La situación de tabla que amerita eso. Pero bueno, está compuesto con buenos jugadores. Tienen ataques jugadores muy desequilibrantes en el uno contra uno. Y en el juego aéreo, jugadores muy altos, ¿no? Que es un tema que también tenemos que tener en cuenta. Fran, de conseguir la victoria, que es lo que buscan todos los partidos, pero bueno, no se les ha escapado nunca como local, donde sacaron 12-12. ¿Qué significa? No diga tanto. Bueno, como contrapartida todavía no han podido ganar de visitante, más allá de que lo buscaron y hasta lo merecieron. Tampoco lo voy a querer visitar. Pero bueno, es como que se sostiene esta ambivalencia, ¿no? De una herencia que este plantel ya tenía con otros entrenadores. No, pues yo no lo veo así. Y bueno, por los últimos años le ha costado mucho. Sí, pero eso es un pensamiento suyo, no mío. No, no, eso es la realidad estadística de un equipo que antes... Yo llevo dos partidos visitantes, entonces no... Ustedes esperen que termine todo y después hacemos la elujubración. Tres de visitantes, tres de visitantes. La elujubración en el caso. Sí, pero no jugamos contra cualquier equipo de visitantes. O sea, y no estoy en desmedro de los demás. Pero eso, yo no ando con esas estadísticas. Ustedes tienen mucho tiempo para hablar y es lógico que tengan que pensar en... Hasta si tomamos café con leche o té con leche. Pero yo no ando en todo ese tipo de cosas. Yo creo que nuestro equipo tiene que ser... Tiene que tener los recursos y los fundamentos necesarios como para imponerse en cualquier cancha ante cualquier rival. Fernández y Villarruel han compartido equipo en Olimpo. Bueno, de ser Villarruel, ¿cuán ventajoso puede ser que los futbolistas quizás se conozcan si se le ganó tiempo de adaptación al trabajo y si se pueden complementar en los roles en el caso de ser los dos interiores? Es un tiempo ganado. No, de pronto si juegan uno es interior y el otro medio centro. Es un tiempo ganado, de hecho. Sabíamos de ello. Es más, el otro día cuando hicimos ese cambio posicional en Boca también tiene que ver con ello. Porque ambos se acomodaron rápidamente con el cambio de esquema. Pero porque es algo que a lo mejor nosotros no trabajamos tanto porque estamos bajo otro alineamiento. Pero ellos sí lo hacían cuando jugaron juntos. Entonces es un fundamento válido el que usted dice porque de esa manera, insisto, hay un tiempo ganado de conocimiento. ¿Crees que luego del partido contra Boca, Insarrualde, puede ser un posible cambio para el partido contra Banfield? Bueno, del partido contra Boca voy a decir dos cosas, ya que usted lo pregunta. Primero, ya que uno se expone públicamente porque los partidos son visibles y nosotros somos parte de ello, pedir las disculpas del caso por mi expulsión, cosa que no me agrada, no está bien, no es buen ejemplo. Más allá de las consideraciones o fundamentos que yo pueda tener, di una oportunidad para ello. Y como es algo que se vio públicamente, yo quiero también refrendar públicamente lo que pienso. No estuve bien, no corresponde. Más allá, insisto, de los fundamentos y a los cuales quiero aclarar porque después se pasan cortes por televisión donde si mirás para un lado, si pones un dedo para arriba, entonces queda esa imagen solamente y no se sabe lo por qué. Entonces esas cosas no me gustan pero no las puedo manejar. Lo único que yo puedo manejar es no haber dado oportunidad para ser expulsado porque es un error mío, al cual pido disculpas públicas a todo lo que corresponde y no me siento bien por lo que pasó. Voy a dar el fundamento... Perdón que me voy a la pregunta, pero aprovecho como para hacerlo y después le contesto. El otro día sucedió algo, fue una lesión grave. De hecho viene el cambio por... ¿Cachahue? ¿Cómo le dicen ustedes? Cachahue. Cachahue. Y el juego prosiguió mucho tiempo y se paró del otro lado del campo de juego. Entonces, es algo que me molestó mucho y yo quedé impregnado de eso y ahí está mi error. Pero no mi fundamento. Porque después, yo creo que hay dos resortes. Uno ético o de sentido común. Seamos un poquito más tranqui, digamos, de sentido común. Porque es una jugada visible, no es un jugador que quedó tirado en el campo del otro lado y que nadie lo veía. Primero lo vieron los jugadores rivales. Es muy raro que el rival pare. De hecho, no lo hace. No importa, pero es muy raro eso. Y bueno, cada uno tiene su potestad de querer parar o no. Pero sí, aunque tal vez no exista un reglamento al respecto y una cuestión de sentido común. Porque estás viendo un jugador que se agarra una pierna que ni siquiera llega al destino en una lesión muy nítida. Y lo voy a dar con un ejemplo claro del por qué pienso lo que pienso. Y que esto no tiene nada que ver con mi error al cual pido disculpas nuevamente. Partido Rosario Central-Racin. 11 minutos del segundo tiempo. Queda tirado, si no me equivoco, Licha López en el área de enfrente. La misma situación de visibilidad de todos y de quien dirigía. Por supuesto, se siguió el juego, pero por una cuestión de sentido común. El árbitro para y lo hace al atender. Y si no, vayan a las imágenes. Bien nítida y bien clara. Eso era lo que yo pedía porque era lo que correspondía. Porque aparte no había ninguna simulación. Es más, al jugador lo tuvimos que sacar y lo vamos a tener 20 días fuera. Entonces había una lesión grave. Está bien que no se entienda como que es una lesión grave porque no se es médico, pero hay una visualización muy clara de la situación. Jugador que va a campo de enfrente, área de enfrente, a presionar, como lo hace, pudiendo robar una pelota y tratar de hacer un gol y a mitad de camino se queda agarrándose la pierna y pegando contra el piso donde la jugada sigue al lado de él. Entonces ese tipo de cosas a mí me pusieron muy mal y por eso es que pasó lo que pasó. Se entender, se entender a veces si se cobra en un partido como el que aduje recién o no, como en el nuestro, eso no tapa para nada mi error al cual vuelvo a pedir disculpas y al cual no me siento bien porque no es un buen ejemplo. Pero quería aclararlo que era solamente por eso y no por otras cosas, ni un dedo para arriba, ni un dedo para abajo, como por ahí se dijo o se dio a entender. Terminado eso, espero que esté aclarado, volviendo a reiterar lo que dije sobre mí, fundamentalmente para la gente de Neuls, porque yo tengo que terminar como técnico dentro de la cancha. En cuanto a Insorralde, digo que es un jugador que ha progresado mucho en los últimos tiempos, en el amplio sentido, jugador persona, su calidad y su cualidad la tiene y en abundancia. no es casualidad que pueda hacer un gol como el que hizo y otras cosas más que esperemos que las tenga. Entonces, no es que a partir de eso empiece a ser una oportunidad. Es un jugador con el cual venimos trabajando y él asumiendo el rol que puede llegar a tener para nuestro equipo y bienvenido sea. Frank, te consulto si estará a disposición leal y ya que el colega te lo había consultado previamente, si te puedes placer sobre la situación de Braia Rivero y de Grimi. En ninguna de las tres, no puedo hacer ninguna opinión pública, son situaciones dentro del plantel que uno va tratando de manejar con una simple y concreta cuestión. El equipo NULS está por arriba de todos nosotros y el equipo está por arriba de todos nosotros. Entonces, todo tipo de determinación que tomemos es en función de la institución y del equipo. Frank, a propósito del incidente o el episodio en el que terminás expulsado, y más allá de la cuestión ética quizás del rival que quizás no tuvo mucho fair play con un colega lastimado. Te pregunto, en general, están muy cuestionados muchos árbitros, de hecho anoche hubo un partido que no es de Superliga con árbitro extranjero y en un vestuario se habló mucho del arbitraje. Tu cuerpo técnico, vos, tus jugadores, ¿cómo viene esta situación de permanente cuestionamiento a los árbitros? Primero que nosotros no hablamos de los árbitros. Pregunten a cualquier jugador o a cuerpo técnico no hablamos de los árbitros. Absolutamente. No nos tomamos tiempo para eso. Yo creo que como en toda profesión los hay capaces y no tanto, como pasa con nosotros los técnicos. Hoy creo que están ellos en una... Primero que todos los protagonistas, o sea, nosotros, no nos portamos bien con ellos. Nos ponemos bajo permanentemente y partido tras partido bajo una exposición a veces demasiado opulenta o demasiado visible como para con ellos. En relación a sus niveles técnicos, no sé yo quién puede opinar. Seguramente hay un ente, un estamento, una asociación que se tiene que encargar que eso sea cada vez mejor. Y por el otro lado, creo que están en una enorme, enorme desventaja. Usted hablaba del partido de la noche. Todos vemos que, o creo que todos consideramos que el penal era penal. Pero una cosa es cobrarlo en una fracción de segundo y otra vez es pasar... Fíjese, fíjese que hasta casi fue gol de Boca antes que cobran el penal de River. Imagínese lo que hubiese pasado si eso hubiese ocurrido. ¿Pero por qué? Y porque quienes están con la tecnología no tienen tiempo de... o no se puede parar el partido porque están visualizando a ver qué fue. Ahí yo creo que hay un gris en eso de la tecnología donde puede acarrear problemas. Es más, en Europa una vez no se cobró un gol a un rival para volver a un penal del equipo que había recibido un gol. Pero en Europa nosotros tenemos otra cultura y no lo aceptamos. Entonces creo que ellos están en mucha desventaja porque, claro, opinamos todos... Primero, en la cancha mayoritariamente somos todos protestones. Poco más, poco menos según el partido todos somos protestones. No lo de la gente, hablo de los que estamos adentro. Entonces nos ayudamos siempre. Segundo, cuando se toma la opinabilidad de cómo fue la jugada es porque la vimos 20 veces por televisión. Entonces somos injustos en eso. Mire, yo creo que esto es un juego donde nos podemos equivocar todos y hay veces que hay que aceptarlo. Es lo que yo no acepté el otro día y ahí está mi error. Hay que aceptarlo porque es un juego de errores. es un juego de errores. No, 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 no... Y en cuanto al bar hay veces que da legitimidad a un montón de cosas y otras veces da confusión. Por ahí en otros deportes es a pedido. No sé, en el tenis se llama de otra manera. Pero tenés un par de pedidos. Creo que en el hockey es parecido también. No siempre se puede pedir. Pero bueno, son distintos los deportes y solamente hablo de lo que yo pienso. Si eso no estuviese, también nosotros tendríamos que estar más tranquilos. Y en esta no me meto en si los árbitros son buenos o malos o si tienen lealtad o no tienen lealtad. Uno siempre cree que sí. Yo por lo menos. Pero bueno, es todo tan opinable que los pobres tienen que decidir en dos segundos que a nosotros nos va a lo mejor un minuto para ver si está bien o está mal. Fran, te pregunto cómo volvió Leal y si hay alguna posibilidad de retoque del medio hacia adelante más allá del cambio obligado por Cachahue. Leal volvió con muchos días afuera de la institución. Demasiados. Yo creo que hay más allá de las vicisitudes personales, cosas entendibles y lógicas. Hay un sentido de pertenencia que hay que tener. No digo que él no lo tenga, pero a veces cuando te alejas tanto tiempo es como perder ese rumbo. Entonces yo soy muy directo sobre ese tipo de cosas. Y ahí es donde está el grado de justicia que yo tengo que tener tanto en las continuidades como en las discontinuidades. Por eso no accedo tanto a los nombres que ustedes brindan por una cuestión de que un montón de cosas que nosotros sabemos que es lo que pasa o deja de pasar y no podemos prestarlo públicamente. Y como esto es público porque todos lo saben yo respondo públicamente. ¿Y qué otra cosa? Si hay alguna posibilidad de retoque. Siempre posibilidad de retoque. Siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!